Tenía que hacer este video, de hecho, urgía, ay, ¿qué tengo aquí? Bueno, nada, urgía hacer este video, porque hay personas que me preguntan y me piden, Fabian, ¿me puedes hacer un video sobre rodillas, sobre espalda y demás? Y siempre les comento, por favor, ve al canal y les doy explicaciones. Entonces, la intención es, te voy a decir qué videos puedes ir a ver si tienes según una situación, y vámonos ya. Empezamos con las prótesis. Tenemos algunos videos que hablo sobre desde que te hacen la prótesis de rodilla hasta que empiezas a las dos semanas y hasta te digo cómo caminar en otro video. Vete a la opción de la lista de reproducción que dice rodilla y ahí van a estar esos videos. Ah, pues, Ibai, ¿y cómo vas a ir a esa opción? Fácil. Estás viendo este video. Si estás viendo desde el celular, en la parte de abajo vas a ver, o por ahí ve dónde está el logo, este logo que te pongo aquí, que es el logo del canal. Aplástale ahí y te va a enviar al canal. Ahí en el canal va a haber opciones que dice videos, bla, 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 y hay una opción que dice listas de reproducción. Ahí le das clic, le aplastas ahí y te van a aparecer los grupos de videos según cómo lo organice. Por ejemplo, hay un grupo que dice espalda, hay otro que dice pie, hay otro que dice cuello. Por ejemplo, este que dice tema libre, ahí coloco los videos, ahí agrupamos los videos que no van a entrar en otros videos. Por ejemplo, que tienes un problema de ciática, esa espalda busca el de espalda. Que la prótesis de rodilla busca rodilla. Que me duele la cadera, ahí está el grupito de videos de cadera. Vas viendo cuál se te acomoda y dices, wow, este creo que se me acomoda. Tú le das clic y seguramente ahí encuentras respuestas. Ya explicando esto, vámonos rápido con estos pequeños cosillas. Por ejemplo, Fabian, cada vez que camino siento que entre el primer, en el pie, entre el primer dedo y el segundo y el tercero me duele algo. Vete a ver este video que te pongo aquí. Y justamente en este video te comento cómo puedes trabajarlo para ver si te baja un poco el dolor. O me puedes decir, Fabian, cada vez que me agacho me duele. Mira, te puedo sugerir que vayas a la lista de reproducción que dice espalda. Pero hay un video que sí me gustaría que hicieras. Que es como una terapia que estás en tu casa y yo aquí. Y la vas a estar haciendo una vez en la mañana y al otro día en la mañana. Y así para que te quites ya este síntoma. Que son ejercicios muy tranquilos. Es para que pongas el celular o la tele ahí y te pongas. No vas a tener ni necesidad de ponerle pausa y nada. Tú haz eso, pero lo tienes que hacer. Magia no es. O una pregunta muy recurrente. Fabian, me duele mucho el cuello. ¿Qué puede ser? Pues no sé qué puede ser, pero ¿por qué no intentas ver este video? Ahí te digo qué estiramientos hacer. Para pues bajar un poco este síntoma del dolor y las molestias. Pero lo tienes que hacer mucho, ¿eh? No, tampoco es magia. O la pregunta más recurrente. Fabian, tengo más de 60 años. Nunca he hecho ejercicio. Me duele la rodilla o me duele lo que sea que te duela. ¿Qué hago? Fácil. Eso es lo más facilito. Tienes que trabajar todo, todo el cuerpo. Pero con calma porque ya tenemos varias rutinas. Vete a la lista de reproducción donde dice ejercicios suaves y también hay otro grupito de otras rutinas para un poco más intensas. Vaya, ve buscando porque hay varias rutinas para que los hagas 30 días consecutivos que tampoco vas a terminar cansadísimo, ¿no? La verdad es que no. Y justamente están hechos pensados para ustedes. Porque no son muy, ay, me voy a terminar cansado, cansada, me duele, ¿no? Son ejercicios poco tiempo, con calma, ya cuando pasa el mes, o 15 días, o a lo mejor 10 días. Oye, me estoy sintiendo bien. Oye, me duele menos. Oye, 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 oye. De hecho, hasta hay videos que salgo ahí bailando por si los quieres ir a ver. Por si lo tuyo es parados, ejercitándote y tampoco es que sean muy pesados. Aquí te pongo una opción de ellos. Mira, este mérito que te parece aquí. A propósito, muchas gracias por haberte suscrito al canal. Y quiero que te quedes con esta cosita. Te agradezco mucho que veas los videos. Qué bueno porque si tú ves un video de nosotros, eso hace que otra persona se le distribuya y otra persona tenga la oportunidad de que le llegue esta información. Pero te voy a agradecer más porque yo sé que hay muchas personas que están ahí detrás del celular o detrás de la tele en silencio. Te voy a agradecer mucho que si algún video te sirve, como mucha gente lo hace, lo comentes. Fabian, lo hice y me ayudó. Pero coméntalo. Porque cada vez que comentas eso, haces tú que otra persona lea ese comentario y diga, Mira, esta persona lo hizo y le funcionó. Voy a intentar hacerlo porque yo confío en esta persona que ya lo intentó y esa persona lo hace. Y estás ayudando a que una persona mejore. El clásico dicho de hacer el bien sin mirar a quién. Así que si puedes, en cada video que te sirva, comenta ahí si te sirvió y ayudarás mucho a otra gente, como te lo comento. Si tienes alguna otra pregunta, pues ahí me la haces. Y ya veremos cómo salimos todos de estas situaciones tan bonitas. Sí. Y ya veremos cómo salimos todos de estas situaciones tan bonitas.